Música Ahí habrá mis compas De Río Pájaro Sí, sí, sí La gente de Río Venado Río Cabeza Arriba San José y Socaño ¡Vamos! ¡Soy la vez! ¡Vamos! ¡Centra de compadre! ¡Sí! ¡Échale! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! 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 ¡Sup! 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 ¡A ver! ¡Arriba las manos los que no se han cansado! ¡Todos los que no se han cansado! ¡Y aplaudiendo! ¡Sup! 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 ¡Todo es mi canto! ¡Y todo es mi canto! ¡A mi cantivo! ¡Qué motivo! ¡Eso, mi compa! ¡A mi cantivo! ¡ zam bellos, sombreros! ¡Ahí está! ¡Báinale, compadre! ¡Zup! 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 ¡ZIP! ¡Zup! 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 ¡A eso, aquí se baile haciendo su canto! ¡Z lớp! ¡Toma para salabar lo Chapullín! ¡TC Com,隆! ¡T Gu. ¡Z up! ¡Z up! ¡Si, si, si, si! ¡Di! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Utujuy! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Arriba, al serenche! ¡Por favor! Y siguiendo bailando, más música para todos ustedes. Más música regional, más silenita, compadre, que para el fin. De veras, compadre, no queremos irnos sin dejarles un buen sabor de boca, compadre. Que se vayan contentos a casita, así es que seguimos despidiéndonos. ¡Vamos con un cero más, compadre! ¡Estamos de regalo esta noche! ¡Vámonos! ¡Suéltame, mi compadre! ¡Vámonos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta la próxima! Ahora decimos adiós, sino hasta pronto. Que lleguen comienzas y sofitas.